Antes venía poco turismo a Sinsunzan, ahora ya no viene nada, no hay resultados por ser pueblo mágico. Van turistas, pero no compran, dice esta comerciante. Para nosotros está peor. ¿Por qué? Pues porque antes venía poquito turismo, ahorita ya ni viene, creo, nadie. Se está poniendo más, como más duro esto, no sé por qué será, pero yo pienso que no. ¿Quién sabe? ¿Cómo? O sea, las ventas están malas. Pues malas, malas, todos los días, así como ven, mire. ¿O sea fin de semana o un trasemano? Anda gente en fin de semana, sábado y domingo, anda gente, pero no compran, que nos ganamos. A otros de los oferentes sí les ha beneficiado la denominación de pueblo mágico. Fue una venta regular, la del periodo vacacional. Pues sí, sí nos ha servido. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué les ha servido? Pues en que viene, esperamos que cuando viene gente, pues nos compra algo. Sí. ¿Y cómo ha estado la venta en estos días del verano? De estas vacaciones que ya se acabaron. Pues estuvo más o menos bien. ¿Sí? Sí. O sea, no sé qué. Pues no, pues porque a veces no se vende nada y a veces sí. Triste las ventas, así lo dijo esta otra artesana. Va gente a Sinsunzan, pero no compra. A pesar de que fueron las vacaciones, ¿ah? Triste las ventas. ¿Ah? Triste las ventas. ¿Y por qué? Pues no, no la sabría decir, pues por qué. Entra gente, pero no compra, ¿ah? Nomás vienen a ver, pero no compran, no llevan. No, no llevan. No parecía que hubo vacaciones, dice esta otra mujer, quien aprovechó para invitar al turismo que visite Sinsunzan y promover las artesanías. Pese a su bajo costo, no hay ventas. Sí, las ventas ahora sí, este año no parecían vacaciones. Porque de hecho, por eso estamos hoy aquí, que a pesar de que ya entraron de vacaciones, pues no hay nada de ventas. No hubo nada de ventas. Nosotros todavía ayer teníamos la esperanza de que hubiera algo de gente. Sí lo hubo, pero no hay entrada de dinero. Y nosotros sí, como ciudadanos de aquí, de Sinsunzan, sí les invitamos y les hacemos una cordial invitación, que vengan a ver las nuevas cosas que hay aquí en Sinsunzan, que está el pueblo, que es el pueblo mágico, que están las yacatas, que está el esconvento, que hay muchas cosas hermosas que vengan a ver y que hay cosas que son mucha historia que ni nosotros que vivimos aquí las habíamos apreciado como a hoy las estamos viendo. Al igual que la artesana Marta de Sinsunzan, los demás artesanos de este lugar invitan a todo Michoacán y el mundo a que visite Sinsunzan y conozcan sus bellas artesanías. Humberto Castillo, para Noticieros, Nuestra Visión.